Seguimos en vivo desde la Feria del Libro en la Ciudad de La Plata, en el pasaje Dardo Rocha. Entrada libre y gratuita. Te estamos invitando para que vengas, para que te des una vuelta, para que descubras diferentes libros, pero también diferentes actividades. Estoy con Jorge Varelo, médico pediatra especialista en medicina farmacéutica, que vino a dar una charla acerca de la literatura y la medicina. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, te preguntaba ese vínculo de la literatura con la medicina. Ese es el eje de la charla de hoy. Contanos un poco de qué va a ir. Ese es el eje de la charla de hoy. Hay un escritor famoso, hubo un escritor famoso, Yehoff, que decía, él era médico y escritor, decía, la medicina es mi esposa y la literatura es mi amante. A tal punto que hay una intersección en la cual aquello que tiene que ver con los afectos, con el dolor, con las vivencias humanas, es un punto de confluencia para la literatura y para la medicina. Durante muchos años, sobre todo hasta a partir de la segunda mitad del siglo XX, fue impresionante la evolución que tuvo la medicina en cuanto a los métodos diagnósticos, a los nuevos fármacos y demás. Esto fue haciendo que sin darse cuenta, a lo mejor se fueran como alejando este vínculo entre el médico y el paciente. Benjamín decía, por ejemplo, que en los hospitales la gente se muere con hambre de piel, decía, necesita que el estrecho contacto entre el médico y el paciente. Entonces, en la década del 60, un grupo de médicos en los Estados Unidos empezaron a descubrir que obras literarias de todos los tiempos, novelas, cuentos, relatos y demás, reflejaban mucho más humanamente las cosas que sufría la gente, inclusive que los libros científicos o los libros médicos. A partir de ahí se empieza a desarrollar esto, que se llama literatura y medicina, que ya es una materia en varias universidades del mundo, y que sirve justamente para esto, para darle herramientas al médico de forma tal que pueda tener un acercamiento a una vivencia tan humana como es realmente la enfermedad. Todos los que tenemos algún conocido, o en mi caso un tío, que es un médico jubilado, nos cuentan a veces esa relación paciente-médico de la palmada, del tacto, que ya no es tan habitual en los consultorios. Creo que, digamos, ese desfasamiento entre la relación entre el médico y el paciente habla un poco de esto, de la cercanía, ¿no? Seguro, seguro. Como hace unos instantes decíamos, hubo, de hecho hay, una eclosión de lo que se llama hoy en día, por ejemplo, diagnóstico por imágenes. ¿Sí? O sea, uno puede observar íntimamente lo que le sucede a los órganos de la gente, pero eso hace, sin darnos cuenta, que el famoso, el histórico ojo clínico, vaya cada vez siendo más miope en algunas cosas. Entonces necesitamos ejercitar esto. Y para ejercitar esto, nada mejor que escuchar las historias desde el punto de vista humano. Y en eso la literatura nos brinda herramientas realmente muy sólidas y muy firmes, porque, ejemplo, leer la muerte de un niño relatada por Borges, como que te da vueltas ciertas ideas adentro. Leer, por ejemplo, de qué manera elabora el duelo una viuda después de vivir con su marido durante 80 años. Y qué siente cuando vuelve a la clínica donde falleció. Todo eso está reflejado en la literatura. Y el médico, indudablemente, hay algo que no debe olvidarse. ¿Qué espera el paciente del médico? ¿Qué espera la familia del paciente del médico cuando no está enfermo? Espera mucho más. No es solamente una rueda de auxilio como para salir de la situación. Entonces, eso, en general, redondeado, hace que el vínculo sea cada vez más firme. Y con un vínculo cada vez más firme se vive mejor, por lo menos. No sé si más, pero mejor, por lo menos. Y se recupera esa cuota de humanidad en la profesión. Exacto. Bien, bueno, están todos invitados. En un rato va a ser en la Sala de Presidencia, aquí en el pasaje de Arturocha, la charla que va a coordinar Jorge Varelo. Así que, bueno, Jorge, por lo pronto, gracias por pasar por Cool Radio. Al contrario, gracias y, bueno, ojalá que pueda sumar esto, ¿sí? Muchísimas gracias. Por supuesto, están todos más que invitados. Si estás en el auto escuchando la radio, si estás en casa, venite a la Feria del Libro en el pasaje de Arturocha. Nosotros vamos con vos.